Sim de Robles ¿Qué les desladamos un ratito? No tengo drama ¿Qué onda con estos clips? A ver ¿No se escucha? WTF ¿Otra vez? Oh Dios, me lo cambia cada rato Esto va en la nuca y no lo tengo puesto Vete al baño y échate agua Sí, creo que es eso Y creo que también es esto Hay algo que va en la nuca y no lo tengo puesto Esperame Me agaché a buscarlo Esto va en la nuca y no lo tengo puesto Vete al baño y échate agua La verdad es que se escuchaba muy bien, ¿no? Joder, me estoy perdiendo y me estoy mareando Coño de la madre Si yo hago giro así Me veo pero parpadea mucho Y luego se me queda en gris Ahora me giro otra vez aquí Y vuelvo a ver Uy Es muy raro Me pegué Es muy raro Pasad un montón Uy Aquí Y vuelvo a ver Giro otra vez aquí Y vuelvo a ver Uy Es muy raro Es muy raro Pasad un montón Joder, me estoy... A ver Ah Es que parece que muere Parece que muere Se lo voy a pasar a Karchez Cien por cien Karchez dice que te tiene mucha fe Y que vas a durar dos días más en el sensible Como en el anterior Karchez es un fantasma Me voy ya Me voy ya de la caja, ¿no? Vale La aposta que se le manifestó en toda la cara Me cago en su puta madre No veis Me acabo de cagar encima Coño Joder Se fue agarrar las BR y se cagó una piña, creo Se fue agarrar las BR y se cagó una trompada de las BR Joder Me voy ya Me voy ya de la caja Ay, le empezó a hacer Te la sacó literal, ¿eh? Espera, que se me han roto los cascos, creo Uy, mira Pará, pará Eso hizo en el coso En el... Claro, pero Él se ve como que se mueve todo, ¿me entendés? Eso es lo piola Si se saca las gafas, literal Porque es como que... ¿Entendés? Se le coso Le asustan Se le coso Se le rompe las BR Se le cae algo Y cuando se levanta creo que se choca contra algo Espera, que se me han roto los cascos, creo Se le cae algo Va a levantarlo Se levanta Y se golpea de vuelta O se le golpea un plástico No sé qué onda Le pasó de todo Me cago en su puta madre Qué abuso me ha hecho la hija de la grandísima puta Qué barbaridad Qué puta barbaridad, tío Estoy No lo he pasado peor en mi vida Qué mal Qué mal lo he pasado Hija de la grandísima puta Me cago en su puta madre Qué abuso me ha hecho la hija de la grandísima puta Qué barbaridad Qué puta barbaridad, tío Estoy No lo he pasado peor en mi vida Qué mal lo he pasado Para que lo tope yo Hija de la grandísima puta Asquerosa Mi vida Dios mío No puede ser Me cago en su puta madre Qué abuso me ha hecho la hija de la grandísima puta Qué barbaridad Qué puta barbaridad, tío Estoy No lo he pasado peor en mi vida Qué mal lo he pasado Hija de la grandísima puta Es que imagínate Que se está quejando de algo Y de repente lo mirás así Y está todo así Todo duro, boludo No lo he pasado nunca peor en mi vida Y estaba así Fucking low, fucking low, fucking low Lo que uno hace por amor Tanca y bajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop, un stop, un stop Un stop, un stop Un stop